El jueves 11 de este mes, justamente ahora dentro de dos días, vamos a estar en el Centro Cultural Finjia, donde nos vamos a presentar cuatro formaciones, va a haber un DJ, entre ellos abre el show a las 9 horas puntual Harry Owl, seguido 10 horas Villordo, 11 horas sigue el Gordo Elvis y 12 horas brazo machete. Entre medio va a estar tocando el DJ Stacy, así que bueno, nada, ahí se viene un super evento hermoso, ahí en Rolando Yelflein, Rolando 301, vendría a ser el Centro Cultural Finjia, y bueno, eso, vamos ahí a estar sonando y disfrutando, acompañados de Villordo, por suerte, una hermosa y gran fecha. Sí, feliz de estar en Bariloche, una hermosa ciudad que me abre las puertas hace muchos años, hace como ya 18 años que vengo muy seguido a Bariloche, y una ciudad que ahí tiene mucha música, muchos artistas, y este jueves lo bueno es eso, que bueno, yo vengo de la ciudad de La Plata, pero va a haber tres artistas locales que vamos a compartir, y está bueno, como para más que nada, para nuestra música, nuestras ondas, está bueno defender esas cosas. En una época de verano linda también en Bariloche, todo preparado para, o todo listo para que la gente disfrute. Sí, hay sol, parece que se va a mantener, y de verdad, vengan a apoyar una movida autogestiva, independiente, con artistas personales, con temas propios, con buena onda, buena energía, yo siempre digo que lo bueno es que la gente vuelva mejor a la casa de lo que vino, y esa es la misión, que vuelvan mejor a sus casas, y que la puedan pasar bien. Gracias.